Ladies, enjoy the men Vaya los reyes y sus compas de rey Ja, 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 ja Cuando vas al baile y que te dice tu mamá Cuando vas al baile y que te dice tu mamá No bailes de tacuachito que te voy a regañar No bailes de tacuachito que te voy a regañar Cuando llegas al baile y que dice tu papacito Cuando llegas al baile y que dice tu papacito Vente mamacita a bailar de tacuachito Vente mamacita a bailar de tacuachito Y luego te dice al oído Ay, chiquitita linda, bellocha, bebe, yo mamá Cómo te quiere tu papacito Ay, chiquitita linda, bellocha, bebe, yo mamá Cómo te quiere tu papacito Ay, chiquitita linda, bellocha, bebe, yo mamá Las chicas de medias negras mueven muy bien la cintura Los hombros también los pies y la cadena con la cabina 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 con la cab Mamacita a bailar de esta cuachito Vente mamacita a bailar de esta cuachito Y luego te dice al oído Ay chiquitita linda, bellocha, bebe, you mama Como te quiere tu papa a ti Ay chiquitita linda, bellocha, bebe, you mama Como te quiere tu papa a ti Ay chiquitita linda, bellocha, bebe, you mama Como te quiere tu papa a ti Ay chiquitita linda, bellocha, bebe, you mama Como te quiere tu papa a ti Como te quiere tu papa a ti Ay chiquitita linda, bebe, you mama